No seguimos grabando aquí, vamos a avanzar un poquito a ver dónde llegamos Estamos viendo el paisaje Un saludo a Wendelin, que por ahí nos está de estar viendo Un saludito No Wendy no anda a mesquita conmigo No, pero por ahí tiene que andar Mira las flores No hay nadie Ahí ya vimos que sigue, seguimos avanzando Estamos viendo los árboles, las nubes, el cielo azul y el sol Sol que brilla mucho No solamente es una prueba para, estamos aprendiendo cómo grabar Mauricio quiere estar haciendo videos Vamos a parar Dí adiós y denle like si les gustó Adiós, denle like si les gustó Aquí sigue grabando Entonces aquí pues ¿Entiendes? Es aquí donde me tengo que meter